¡Hello, terrícolas! ¿No tienes que hacer experimento? ¡Hello, terrícolas! En este video vamos a hacer tres experimentos con globos y pues vamos a probar si funcionan o no. Para este experimento necesitaremos un pedacito de cartón o hoja simplemente para encender el fuego, cerillos, encendedor, un par de globos y por último un cante de enedor de vidrio. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar necesitaremos llenar un globo con agua. Espérenme un poquito. Dos horas después. Aquí está el globito. Como ven, naturalmente no va a caber nuestro pequeño globo. Para eso necesitaremos el cartón y los heridos. Con ayuda de los adultos prendan el cartón y echen al envase de vidrio. ¡Buenos amigos! ¡Aquí viene! ¡Buenos amigos! Con el cartón es más lento, entonces podíamos hacerlo con papel para que prenda más rápido. ¡Vamos a prenderlo! ¡Vamos! ¡Vamos a prenderlo! ¡Ahí viene! ¡Vean! ¡Lo succiona! Vamos a prenderlo. Este experimento estuvo súper padre. Está muy fácil. Yo le doy un súper like y con esto se prueba muy fácilmente la presión atmosférica. Bueno amigos, vamos a pasar al próximo experimento. Se trata de que el agua se va a congelar. Necesitaremos un bombón. Cinta. Es transparente pero ustedes lo pueden hacer con cinta de color decorativa o cualquier cinta que tengan. Un globo con agua. Bien lo veamos. Y nuestra base estrella. Y para agujerar el globo. ¡Chillo! ¡Tijeras! O algo lápiz con punta muy fina. Bueno amigos, ahora vamos a proceder con el experimento. Y para esto vamos a cortar pedacitos pequeños de cinta pero la forma tiene que hacer un cuadradito como los gatitos o el hashtag si ven pueden hacerlo en cualquier parte del globo. Y listo! Al fin! Y sebra la venta. ¡Bien! ¡Bien! Esta se parece congelada. Bueno amigos, este fue uno de mis experimentos favoritos y en este experimento se explica perfectamente lo que es un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Es cuando algún fluido sale disparado perfectamente y suave. Bueno amigos, vamos de una vez con el próximo experimento. Para esto los materiales son algún tazón, algún globo, canicas y por último tijeras y unas tijeras. Empezaremos cortando nuestro globo cortar más o menos por aquí y la parte que utilizaremos es la parte de abajo y agarraremos nuestro globo y lo extenderemos por todo el plato. Apóyense de un adulto si es necesario para agarrar el globo del otro lado. Aquí va a venir mi ayudante. y ya está. Bueno amigos, no lo toques ya. Ok. Hasta con una ayuda fue súper difícil pero ya lo logramos. Ahora le vamos a dejar de caer como por aquí. Este experimento me fascinó, es uno de mis favoritos, me gustó mucho y aparte probamos la tercera ley de Newton. ¿Y cuál es esa? Es que toda acción corresponde a una reacción. Bueno amigos, a mí me encantaron estos experimentos con globos, denle un like si ustedes también les gustaron, compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. Bueno, ya saben que yo me llamo Valentina y no olviden seguir experimentando. ¡Chao!